La Universidad Nacional de Río Cuarto, a través de la Universidad Barreal y sus cinco facultades, informan que se abren las pre-inscripciones en su Escuela de Educación Profesional. Podrás capacitarte en auxiliar administrativo para organizaciones públicas, privadas, cooperativas y otras entidades de la economía social. Auxiliar en gestión y tecnología para organizaciones públicas, privadas, cooperativas y otras entidades de la economía social. Asistente en mantenimiento de laboratorios. Asistente en gestión ambiental, en alfabetización informática y tecnológica, para potenciar el desarrollo turístico en localidades del sur de Córdoba. En cuidado integral de niños y niñas. En formación de cuidadores y cuidadoras de personas mayores. En producción de vegetales y animales. En mecanizado computarizado. En protección de sistemas eléctricos industriales. En industria 4.0. En energía solar. Podrás anotarte del 6 al 15 de diciembre en el siguiente link. Más información al WhatsApp 358-423-5987 o al correo escuelaveducacionprof.gmail.com Te esperamos en la Universidad Barrial 2022. Aworker 5.1. P�� provinces zaten en el plan del 15 de diciembre en elenco. Aما individuos. Adecicarlo 5.1. Abre inmido.